A juicio del gobierno, Carabineros ha actuado con absoluto rigor y profesionalismo. Y yo quiero hoy día felicitar y respaldar públicamente al cuerpo de Carabineros que cumplió una tarea ejemplar. Carabineros 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 Tal como hemos dicho en muchas ocasiones, respaldamos la importante, valiosa y sacrificada labor que realiza Carabineros de Chile, junto con exigirles que su actuación se enmarque siempre dentro del respeto de la ley, derechos de nuestros compatriotas y normas que regulan sus procedimientos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!